... Tiene la palabra la diputada Rosa Rosario Muñoz. Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes, señor Ministro. La verdad que en primer lugar le pido disculpas porque... Le dije que le pido disculpas, no era mi intención. En segundo lugar, realmente felicito al Presidente Macri porque es el mejor gobernador que tenemos en la Argentina, porque de acuerdo a lo que usted dijo, casi todas las obras de las provincias las hizo la Nación. Así que realmente, y como ya le dije en otras oportunidades, los que estamos sentados de este lado tenemos otra mirada diferente de la Argentina. No es la mirada que tienen ustedes desde ese lugar. Nuestra mirada es diferente y la Argentina no es la Argentina que ustedes describen, pero para eso tenemos diferentes proyectos. Con respecto, no voy a hacer preguntas, sino simplemente porque ya se las hice. Con respecto a... Yo había preguntado el año pasado, porque comparaba, estoy preguntando siempre sobre las mismas obras, sobre el aeropuerto de Esquel, bueno, me respondió que empezó ahora el primero de abril. O sea, yo había preguntado y la respuesta del año pasado eran otras, pero no importa, empezó. Llamo a la gente de Esquel, dice, sí, vino una empresa, el primero de abril puso el obrador con seis empleados que parece que fueran paraguayos, pero no hay más, no sigue, todavía, o sea, hasta ahí no más. Bueno, pero tenemos el obrador. Con respecto a la meseta intermedia, usted me dijo que se estaban haciendo el año pasado a través de las obras del sistema de PPP, que estaban mirando las factibilidades. Y bueno, ahora, ¿qué me contestó? De que se siguen haciendo por la misma ley y que se están preparando los informes para licitar, pero resulta que yo tengo acá el presupuesto y en el presupuesto de 2019 aparece para 2025. O sea, acá tengo la hojita del presupuesto. Pero ya está. Después pregunté por la ruta de Puerto Madryn, también está trabajando, en su momento yo le había dicho que habían dos camioncitos y una maquinita. Créanme que no hay mucho más, pero está trabajando. O sea, con respecto a la ruta 25, yo le puedo decir que yo recorro, la ruta 25 Treleo, Esquel, yo recorro la provincia, o la ruta 40 Esquel, Bariloche, y en la ruta 25 lo único que uno encuentra es un camioncito que todas las mañanas y todas las tardes riega los de Bío. Y en la ruta Esquel, la misma, o sea, no sé si es lento, no sé lo que pasa, pero no dice que está parada la obra. Y tengo muy poquito. Créanme, señor Ministro, que se me acabe el tiempo. La mirada nuestra de la Argentina es diferente. Hoy la Argentina tiene hambre, tiene miedo, incertidumbre, dolor, porque no sabe qué va a pasar mañana. No sabe. Hoy los jubilados hacen tatetí para ver qué remedio compran y se toman la mitad o el cuartito para que no se les acabe. Las familias hacen el tatetí para ver qué comida vamos a fortalecer de las cuatro comidas porque no alcanza. Hacen tatetí para ver qué servicio vamos a pagar porque no le alcanza. Hacen tatetí para ver si vamos a pagar el crédito que sacamos para pagar los servicios o vamos a pagar el alquiler. Bueno, podría seguir enumerando todo lo que nos está pasando. Los maestros siguen peleando por ese salario. Yo pensaba que ustedes iban a arreglar la situación de los maestros. La paritaria nacional desapareció. ¿Y sabe qué? La paritaria nacional era para fijar, por lo menos el piso desapareció. Y hoy los maestros ya no pelean por un sueldo digno. Pelean por un poquito de dinero más para poder seguir. Señor Ministro, yo comparto la preocupación que usted dice tener. Pero la Argentina que tanto el Presidente como usted nos describió y no es la que yo vivo. Créanme, necesitamos entre todos sacar esta Argentina adelante. Hay mucha gente pobre. 13 millones de pobres. 6 millones y medio de chicos y jóvenes. Los argentinos, los niños, no toman leche. No comen pan. ¿Por qué sabe cuánto está el pan? 100 pesos, 50, 60, 70. Y los sueldos no aumentaron. La leche hoy no está en las góndolas. Y la que está, está 50, 60 y 71 pesos. Entonces, ¿me puede decir qué tipo de argentino vamos a dejar? Diputada. Gracias, señor Presidente. Quedan 8 meses. Y creo que no nos va a alcanzar. Gracias, diputada.